No soporto la duda al saber de que tú no me quieres vida mía No puedo resignarme a sufrir esa fatalidad No creí que el destino de mi vida fuera tan despiadado con mi suerte Que hiriera en lo profundo mi pobre corazón No sé qué más te ofrezco con empeño fuera de este cariño que yo siento Si toda la ternura de mi alma te la he entregado a ti Busco en mi pensamiento con afán borrar ese cariño que me mata Pero todo es inútil porque estás aquí dentro de mí Yo quisiera ser dueño de tu ser de todos tus encantos y tu vida Tener entre mis manos con anhelo tu tierno corazón Sentir en nuestro pecho la pasión todita la dulzura de la vida Que sientan nuestras almas la ilusión de un solo corazón No sé qué más te ofrezco con empeño fuera de este cariño que yo siento Si toda la ternura de mi alma te la he entregado a ti Busco en mi pensamiento con afán borrar ese cariño que me mata Pero todo es inútil porque estás aquí dentro de mí Busco en mi alma se da una magua porque me mata